¡Fuego! 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 ¡Pasa diagonal en todo! ¡Todo diagonal! ¡Siga jugando! ¡Vuelve a moverte! ¡Vuelve a moverte! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale! ¡A una nueve! ¡Buenísima! 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 ¡Hostia, qué buena! ¡Buenas, Franco! ¡Qué buena jugada ahí los dos! ¡Esa jugada es de gol siempre! ¡Fuego otra vez! ¡Fuego otra vez! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Buenas, chavales! ¡Que bien ahí! ¡Que bien combinado! ¡Dale! ¡Venga, por fuera! ¡Pases por dentro! ¡Apertura por fuera! ¡Vale a llevar al otro lado! ¡Estamos! ¿Dónde? Tiene que entrar el balón. Aquí.